La Alcaldía de Florencia, junto a la Policía, inauguró nuevos cuadrantes en diferentes sectores de la Ciudad de Florencia. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, anunció que en la Ciudad Capital se inauguraron nuevos cuadrantes de Policía. Por este motivo, funcionarios de la Alcaldía, junto con las autoridades, iniciaron un proceso de pedagogía con los presidentes de Junta y líderes de las comunas. Le estamos dando los teléfonos, le estamos haciendo una pedagogía con ellos, pero también les estamos presentando a los patrulleros que nos están acompañando en estos cuadrantes, precisamente para que tengan esa interrelación con las mismas comunidades y que puedan tener ese diálogo permanente con ellos y puedan construir la sociedad que nosotros queremos y esa Florencia segura que estamos apuntando. James Villanueva dijo que el propósito de las autoridades y de la Administración Municipal es convertirlos uniformados en amigos de los habitantes de cada uno de los sectores de la ciudad. Están dirigidos específicamente a la Comuna Oriental y también en la Comuna Sur, precisamente porque los cuadrantes anteriores, por sus dimensiones, no podían reaccionar de manera tan eficiente y efectiva. Entonces, precisamente esa es la estrategia entre la Policía Nacional y la Administración Municipal. El objetivo es minimizar los índices de delincuencia y garantizar la seguridad en los barrios.